Nos vino a visitar nuestra tenista costera, Lara, Lara Díaz-Soya, que yo digo, la conocí hace más o menos 6 años y no te digo que medíamos igual, porque yo mido unos 50, ella es mucho más alta, pero ahora es pego un estirón tremendo. Lara, bienvenida, gracias por estar por acá. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá. ¿Tenés ahora cuántos años? Tengo 18 años y este año cumplo los 19. Bien, impecable carrera que estás haciendo. Muchas gracias. Contame un poco cómo estás en la actualidad. O sea, estamos hablando de que sos la mejor tenista de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos te das cuenta de ese título? Y la verdad estoy muy feliz por mis resultados, por todo el camino que he recorrido y la verdad, algunas veces no tomo conciencia quizás, pero sí estoy muy contenta y agradecida de todas las oportunidades que tuve para competir y conocer el país. Totalmente. Y ahora para irme por el mundo quizás. Estuviste, llegaste a estar entre las mejores 11 del país, ¿sí? Porque decimos, bueno, la mejor de la provincia, listo, bueno, lo hacemos como por acá, no más, entre comillas, sabiendo lo que es nuestra provincia. Pero has llegado a estar en ese top casi 11 del país. De toda la Argentina, digamos, con las mejores jugadoras de la Argentina. Y no, muy contenta porque al principio cuando uno es chico y arranca no se lo espera, va de a poco y es muy emocionante también. Seguro, seguro. Y de alguna manera, más allá del talento que vos tenés, de la disciplina que ya conocemos de todos los deportistas que vienen acá de la costa a contarnos, ¿no? Contanos un poco cuál es esa receta, ¿no? Porque hoy ya, con casi 19 años, ves la vida de otra manera. Como vos decís, cuando recién empezabas, lo haces más porque te gusta, por hobby, por deporte, porque te manda la familia. Es como una mezcla de todo al principio, pero ya hoy lo elegís al tenis y de alguna manera ya estás viendo con otra perspectiva de una lara ya adulta y que de alguna manera se da cuenta todo lo que vos hiciste solita con tu alma o con todas las personas que me vas a nombrar seguramente atrás para llegar a donde estás hoy. No, sí, sola te aseguro que no. Tuve muchísimo apoyo de mi familia, de entrenadores, de compañeras, de entrenamiento, de todos. Al principio, obviamente, como un hobby, como una actividad física como cualquier niña. Hacía muchas actividades. Hacía volei, natación, gimnasia artística y tenis. Y a medida que iban pasando los años, fui descartando, eligiendo, cambiando mis preferencias. Y al final, más o menos a los 11, me decidí totalmente por el tenis y fue un hincapié a un montón de cosas muy lindas. Qué bien, qué bien. Seguramente habrás escuchado mucho, ¿no? Esta idea que se tiene o el prejuicio que se tiene del tenis, como que es un deporte solitario, que, bueno, el deportista entrena y si entrena bien le va bien porque no tiene que jugar con nadie, no se tiene que llevar bien con ningún compañero, ni que al otro le salgan las cosas también. Y lejos está de eso, ¿no? Muy, muy lejos de la realidad. En realidad, si bien en la cancha, por lo general, estamos solos porque hacemos jugamos single, también tenemos el dobles, pero en general los torneos, hay muchas chicas, muchos chicos. En los torneos nacionales se juntan cuatro categorías de hombres y de mujeres. En los entrenamientos también, academias, grupos, te haces amigos. En realidad es algo muy social y al final nunca estás solo, no. Para nada, muy alejado de la realidad, lo de solitario, quizás. ¿Y qué tiene que ver el contexto que tiene la Costa en materia deportiva? Con tu avance, con tu crecimiento, con el CEMAR, pienso, con un montón de, quizás, nombres propios. No sé, pienso en Gustavo Leiva, en un montón de gente que siempre se sienta acá y te nombra, como a tantos otros deportistas, en tu crecimiento, ¿no? Más allá de la familia, tu talento y lo que veníamos hablando. Bueno, yo le mando un saludo muy grande a Gustavo porque él siempre está muy pendiente de mí, también a mi entrenador del Centro de Alto Rendimiento, Ale Chao, que a lo largo de estos años yo estuve entrenando en distintas ciudades, me he ido a Buenos Aires, a Tandil, he vivido en Mar del Plata y siempre cuento con su apoyo y con su presencia de alguna manera. Y estoy muy agradecida porque toda la ayuda que me ha dado del Centro de Alto Rendimiento cuando yo era más chica y hasta el día de hoy ha sido muy importante para mi carrera. Seguro. Bueno, Lara, y ahora con todos estos laureles que estás reuniendo, recogiendo y vas a seguir haciéndolo, te salió una beca para ir a estudiar a Estados Unidos. Y eso, ¿de dónde salió? En realidad es algo muy loco. En el tenis, en general, es una salida bastante común últimamente para los jugadores porque nos permite seguir jugando, seguir mejorando nuestra disciplina y al mismo tiempo poder estudiar algo, continuar con una carrera académica que quizás en este momento en Argentina no se pueden implementar muy bien o muy fácilmente las dos cosas. Así que esta posibilidad es muy, muy buena. Y nada, muy contenta porque, más allá del estudio y todo, es competir en otro país a un muy buen nivel, con muy buenas chicas, en canchas rápidas, que acá en Argentina no es lo común, pero en realidad para mi juego es muy, muy, muy bueno. Y nada, muy contenta porque tiene un montón de cosas positivas. Y nada, contenta nada más. Me imagino. Bueno, esto fue, contame un poquito la cocina de esto. Fue buscado de alguna manera más allá de que se da por tus logros deportivos. Y sabemos que Estados Unidos en materia, desde muy chiquitos, en la edad escolar o preescolar hasta las universidades, al deporte se le da mucho hincapié y es fundamental. ¿Esto lo buscaste? ¿De alguna manera lo pensaste? ¿Lo soñaste? ¿O se dio como resultado nada más? Era una posibilidad que venía manejando con mi familia, con mi equipo de trabajo y, bueno, daba ciertas circunstancias y las cosas que veía que me podían ofrecer, lo veía como una buena alternativa para seguir desarrollándome y sacar el máximo potencial a todos los años que estuve jugando y compitiendo ya en menores. Y también cuando hice la transición al profesionalismo, tuve muy buenos resultados, que eso ayudó obviamente a que esta posibilidad se diera de una manera mucho más sencilla quizás. Bueno, ¿y te vas? Sí, me voy en breve. Estoy muy nerviosa, muy emocionada, pero es una experiencia nueva totalmente. ¿Tenés fechas? ¿Tenés planes? ¿Querés contarnos un poquito sobre eso? Sí, viajo ahora en agosto. ¿Ya? Ya, en breve. Me voy solita, pero bueno, ya tengo todo el equipo de tenis que me está esperando, el coach que me está esperando, así que ya estoy con un grupo armado que me va a dar la bienvenida. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿hablas algo el idioma? Estoy trabajando a full con eso, en vez de tener un examen de inglés y nada, no. Trabajándolo porque no es una de mis fortalezas, pero sé que con mucha dedicación y el esfuerzo que le estoy metiendo lo voy a conseguir. Vos miráme, decíle. Yo juego, yo juego. Vos jugá, vos jugá y que se deslumbren por eso, que no vean las debilidades. No, no, no. Vos demostrá que tenés un montón. Bueno, te nos vas entonces. O sea, la bandera de la costa no solamente va a llegar a todos los lugares donde la llevaste, sino también ahora se va a Estados Unidos. Seguramente vas a traer más sorpresas, te va a ir muy bien seguramente. Muchas gracias. Pero por sobre todas las cosas, el orgullo, ¿no? De que tenés que tener de este camino, con tantas buenas armas que has logrado, con un montón de gente hermosa que seguramente te acompañó, pero por sobre todas las cosas, de haber confiado en tu talento y haber trabajado para que esto... Porque si no, nada de eso se consigue. No, fue mucho esfuerzo y la verdad estoy muy contenta porque siento que es un lindo premio después de muchos años de... Un esfuerzo relativo porque al final siempre lo hice por gusto y porque lo disfrutaba, pero bueno, se está haciendo un lindo camino. No, a ver, generalmente, y vuelvo a esto de los prejuicios con el deporte, con algunos deportes en particular, ¿no? Generalmente al deportista o a la deportista dicen, bueno, no, pero eso no es un trabajo, ¿no? Claro, bueno, vení a hacerlo vos entonces, ¿no? A esta altura para mí ya es un trabajo. Por el tiempo que le dedico y por el esfuerzo ya es mi trabajo y es lo que planeo seguir haciendo en los próximos años. Yo siempre destaco esta palabra, las privaciones, ¿no? Que pasan los deportistas de alto rendimiento en edades como la tuya, por ejemplo, ¿no? En el que me imagino que muchas veces has tenido que decir, no, che, no puedo salir con mis amigas porque tengo que entrenar mañana temprano. No puedo porque tengo que jugar. Sí, bueno, he sacrificado, entre comillas, muchas cosas que al final es un ejercicio que después me dio... Total. ...muy buenos resultados en otras áreas que prefiero. Si bien hay algunas cosas que yo, bueno, quizás me hubiera gustado más, al final las decisiones que tomé, el camino que elegí, me tienen muy feliz y creo que si tuviera que volver el tiempo atrás y volver a hacer las cosas, probablemente seguiría eligiendo esto porque lo amo totalmente. Era por acá, era por acá. Lara, felicitaciones. Das un gran, pero no te das una idea, el gran ejemplo que estás dando a todos los pibes y las pibas que te están mirando en este momento en la costa o a esas abuelas, a esos abuelos, a esas familias que están mirando también el canal y dicen, voy a rebobinar esta parte y se la voy a mostrar a mi nieto, a mi nieta para que vea, ¿no? Que tomando buenas decisiones las cosas que se logran. Así que gracias por dar este ejemplo, por llevar la bandera de la costa lo más alto y por supuesto por llevar la bandera argentina también, bien arriba. Bueno, muchas gracias por la invitación, le mando un saludo a toda la costa y un saludo a mi familia y a toda la gente que está conmigo y siempre me apoya. Bueno, salimos en vivo allá y por Zoom, hacemos un Zoom, algo cuando se está. Es un novio, sí, cualquier cosa yo les mando, los mantengo en el saludo. No nos hables en inglés porque nos matás con Orlando, ahí estamos al horno. Les doy unos tips cuando ya abro mi examen. Por favor, por favor. Dale, gracias por venir. Muchas gracias. Orlando, seguís vos, no te hago el pase en inglés porque no tengo ni idea. Of course. Mirá, te cuento, este papel se lo puse a Lara, no sé si se llega a ver ahí, pero bueno, no lo llegó a leer. Dice, en la Davis, ¿jugás para Argentina? Imagino que sí, por más que te vayas a Estados Unidos. Cuando te toque jugar a la Davis, digo, vas a jugar para Argentina. Obviamente, ¿no? Pero yo estoy planeando llevarme banderas, remeras, todo. No sé si me haré un tatuaje con la bandera argentina para que quede bien claro, porque yo soy fuera argentina. Bueno, claro, sí. Aparte con todos los eventos deportivos que hacen allá, siempre con la bandera argentina. No, sí. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿eh?